Porque además los alcaldes ahora lo van a escuchar, en Castilla y León tenemos una sanidad muy buena, especialmente, como saben, una atención primaria que está a la cabeza de España y en Ávila está, junto con la provincia de Soria, a la cabeza de Castilla y León, la atención primaria. Y como yo comparto mucho esa idea que acaba de decir el presidente del Partido Popular, que nosotros no somos inmovilistas, en ese sentido no somos conservadores, porque hemos tenido ejemplos de gente conservadora que ha preferido mirar hacia otro lado y que ha generado muchos problemas a la economía, a la sociedad española y a la sanidad española. Cuando el Partido Socialista dejó el gobierno teníamos una deuda sanitaria insoportable, pero eso sí, se llenaba la boca de palabras de defensa de la sanidad pública. Eso se ha salvado y este es el momento de seguir garantizando la calidad de la asistencia sanitaria en un modelo de sanidad pública que, desde luego, el gobierno de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León, ha planteado siempre. Y desde el gobierno hemos acordado con todos los agentes sanitarios, todos los colegios de médicos, todas las sociedades científicas, los tres sindicatos sanitarios, mantener y mejorar el modelo de sanidad pública. Y entre esas mejoras está este plan, que le recuerdo, le reitero, que va a garantizar, va a seguir garantizando, que Ávila va a estar a la cabeza, tal vez después de Soria, junto a Soria, de la atención primaria en Castilla y León, que a su vez está a la cabeza de la atención primaria española. Lo vamos a seguir haciendo, pero, desde luego, quien no quiere ver algunas realidades, nuestros médicos nos piden a veces más carga de trabajo, que tienen muy poca población a su cargo, y desde luego en ese equilibrio es en el que hemos trabajado, insisto, garantizando que en ningún municipio se va a dejar de prestar la atención que se venía prestando antes. Saben ustedes que en algunos sitios ese cambio ya se ha producido, y como hoy reconocieron a los portavoces de la oposición en la Diputación, ellos mismos lo reconocieron, no se ha planteado un momento. Y en las dos zonas básicas, en el futuro, haremos alguna modificación, pero luego la garantía de este Gobierno, de la Junta de Castilla y León, es de que se va a seguir manteniendo la intensidad, la frecuencia, y sin duda la calidad de la atención primaria en la provincia.